¡Suscríbete al canal! 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 Dijen que es malo enfocar cuando se le ponen Ay se lo va a quebrar a mi chica Ahí está Ahí está Navidad, Navidad, hoy es Navidad, hoy es tu nube de Navidad Oh, mira tu lujo Májene, sí, bolacito Viajando en una nube Ahí está Y topele el espacio Y el eje de la cara ¡Vale, corre! Así, damos vueltas Va, pues Ahí va, ahí va Navidad, Navidad, hoy es tu nube de Navidad Y se acabó la cora Puede ser estalloso Venga, Rene Si le sentimos sabor a esa cora Venga, yo le voy a enseñar cómo Venga Venga Vamos a buscar el mapa bonito Te ayudó Te pagues así Y le das aquí Yo ya puedo Y cuando me entiendan solo, le das aquí Ya Para tener Apertemos No hizo nada No hizo nada Está haciendo una clase de eso. ¡Tíralo! Esa va a ser. O no, esa va a ser pedito. Nada quizás va a ser. No, se apagó. Se apagó. Vaya, Rene, vaya a soplarlo y lo haga con la mano. No, está apagado. Está apagado. No, está apagado. Qué mala suerte, la mía. ¡Qué poca suerte! Quiere llover. ¡Qué original, bebé! ¡Dale! ¡Este es buena suerte! Pong'lado, está. Pong'lado. Deja cuidado, no le voy a llenar, pero no va a dejar salir para allá. Sí, que venga, Nene, por acá. Pero ahí tiene cuidado porque ahí está la mano. ¿Qué? Dígale a Rene porque le enseñan. Yo primero, yo la voy a usted. Primero, yo la voy a usted. Venga, Rene, ahorita, porque ya la voy a ir. Bueno, usted vaya a hacer girar la mano. O esa sí, se mira. Eso sí, uno va a ser más. Bueno, entonces que... El año pasado. Ay, así, del año pasado. Saludando a todos los amigos va Emily. Saludos a tu familia hasta allá donde se están viendo. Saludos, decíles. Pelo, pelo, pelo. Nos vemos en un próximo video. ¡Próximo! ¡Regresamos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!